El abogado de la militar Zeida Cantera ha asegurado que en el ejército existen más casos de acoso aparte del de su cliente. En este sentido, Antonio Suárez Valdés considera que las personas que son acosadas tienen miedo a denunciar. No se denuncia por un doble motivo. No se denuncia por miedo a la institución y a los superiores. Y no se denuncia, en el mundo de las Fuerzas Armadas más concretamente, por la temporalidad en la que se desarrollan las funciones de la mayoría del personal. Y es que, según el abogado, las víctimas podrían perder su puesto de trabajo si denuncian a un superior. Si ese señor le pone una calificación negativa o se pone de acuerdo con otros dos o tres mandos de su camarilla para informar negativamente a ese soldado, te puedo asegurar que ese soldado, a los pocos meses, no va a poder dar de comer a su hijo porque no va a tener un trabajo con las Fuerzas Armadas. En cuanto al caso de Zeida Cantera, su defensor asegura que el coronel Isidro José de Lezcano Mújica ascendió mientras estaba siendo procesado, siendo esto responsabilidad de la exministra de Defensa, Carmen Chacón. Para que se produzca un ascenso en las Fuerzas Armadas al empleo de coronel, tiene que haber una propuesta de la ministra que aprueba la ordenación para el ascenso. Si no existe esa ordenación, no existe el ascenso. Con lo cual, la ministra ha firmado para que este señor hacienda. Suárez Valdés cree que las secuelas harán probablemente que la comandante pase a retiro, ya que es muy posible que resulte irrecuperable para las Fuerzas Armadas. Gracias por ver el video.